Fonista, compositor, arreglista, quien tiene, por cierto, una actividad para promocionar del 14 al 18 de agosto, pero antes de hablar de eso, queremos que, por supuesto, nos recomiende parte de lo que tiene en su playlist para este segmento, Recomendaciones Musicales. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querida Gladys, un abrazo grande, gusto saludarte, mil gracias. A ti, gracias por estar con nosotros. Bueno, estos minutos no son muchos, pero para que nos recomiendes saber cuáles son esas favoritas en tu playlist. Sí, bueno, escogí cinco temas y recuerdo que comencé por un tema maravilloso, una poesía hermosa del maestro Rubén Blades que se llama Parado. Es un tema dedicado a los gitanos, pero que bien también se adapta a los momentos difíciles que pasamos los seres humanos, a la resiliencia, y que lo personal en familia se ha convertido como un himno para nosotros. Pero es un tema muy conmovedor que habla de, bueno, que pese a todas las dificultades hay que salir siempre adelante y, por supuesto, desde la mano de la pluma del maestro Blades se hace de gran valía, ¿no? Bueno, permíteme que escuchemos unos segunditos de parado. Qué bello. Segunda recomendación. A ver, además también me encanta. La segunda es, bueno, gente como, por supuesto, en el plano de la modestia, que siempre tenemos la intención de aportar, en ganar-ganar, en una intención de dar un paso adelante porque todas las cosas de la vida estén bajo el espíritu de la luz, del buen proceder, del buen pensamiento, del aporte. Y para ello, por supuesto, celebrar a nuestra querida Mercedes Sosa de toda la América, de todo el mundo. ¿Quién dice que todo está perdido, querida Gladys? Nosotros venimos a darle que nosotros tengamos que dar. Y es el tema Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, escuchamos. Así es, así mismo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Qué bello. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tercera recomendación, Alfredo, de tu playlist, a ver. Sí, la tercera recomendación, si mal no recuerdo, es un tema de Cheo Feliciano, ya, por supuesto, en el terreno, digamos, natural de mi profesión, que es tocar salsa. Y es un tema maravilloso que es una autoría de Huaco, pero que el maestro Cheo Feliciano también lo grabó. Y que, si me permite, querida Gladys, bueno, tuve mucho, yo tuve la oportunidad en muchas ocasiones de tocar junto al maestro Cheo Feliciano el vibráfono que lleva a este tema. Y lo tocamos en muchos conciertos en varios países. Qué lujo, qué lujo, pero cómo no puedes estar, tienes que estar, obviamente, como uno de los mejores vibrafonistas, además, acompañando a un maestro como Cheo Feliciano. Escuchamos Noche Sensacional. Y es que vinieron a acompañarnos, a vacilar esta fiesta, bonita noche y fiesta musical. Cantaremos, bailaremos, todos juntos estaremos, vengan que ya ha comenzado la función. ¿Cuántas funciones has tenido tú en tu vida, Alfredo? Bueno, ya prestas cuenta, ¿no? Sí, bueno, ya, muchas. Sí, yo sé, así es. Y las que se vienen, y las que se vienen. Amén, amén, eso vamos a hablar también mientras suena la última, nos comentarás después ya del evento en el que estás. Pero antes, la cuarta recomendación de este segmento de hoy contigo. La cuarta, querida Gladys, me disculpa, no recuerdo. Antídote. Antídoto, bueno, mira, te cuento algo impresionante, querida Gladys. Este es el último disco que antes de fallecer grabó el maestro Chicorea, y para este tema invita a Rubén Blades. Este tema que se llama Antídoto, habla de que ellos quieren ofrecer la paz del mundo, la paz de la salud mundial, y también es otro digno, digamos, de avanzada en el plano de la luz y el bienestar. Y justo después que ellos grabaron ese tema, Gladys, el maestro Chicorea falleció y comenzó el COVID. Mira qué cosa tan, tan, tan de una energía. Y el coro de este tema dice, vacúnate. Ese es el coro del tema. Increíble. Increíble. Y una vez, una vez que el maestro Chicorea fallece, comienza el COVID y se estaba estrenando este disco en el mundo. Es una, musicalmente, es extraordinario. Y una vez más, la letra del maestro Rubén Blades allí adelante. Guau, escuchamos. Tocando, cantando y bailando, caminos estamos creando para traer felicidad. A nivel mundial, anunciamos que no queremos guerra ni la crueldad. Luchemos por la paz. Su regalo es el antídoto para la maldad. Guau, qué temas has escogido para vos y agradecísimas con estas recomendaciones. Y cerramos, a ver si te acuerdas de cuál fue el que escogiste para cerrar. A ver, a ver. Si me permiten, en los tiempos que estamos viviendo, siempre uno apasionado y en una relación de sentimientos genuinos, donde la demagogia no está presente. Y me permite que esta palabra, querida Gladys. Entonces, bueno, yo conjuntamente con el pollo grabé un tema que se llama Venezuela, tierra mía. Yo compuse ese tema en un momento muy difícil del país. Ya me recuerdo haber llamado al pollo como a las 7 de la mañana. Le digo, por ahí, ¿para qué tú me estás llamando esta hora? Le dije, tengo una canción para ti. Se la mandé por WhatsApp, la escuchó y como a los 20 minutos me dijo, vente para la casa y vamos a trabajar esto. Y esa canción es con la que quiero cerrar esta oportunidad que bien me has otorgado. Escuchamos. Venezuela, tierra mía. Rafael Pollo Brito con Alfredo Naranjo, a quien tenemos hoy en el segmento de la recomendación musical. Y como vibrafonista, además, siempre activo, compositora, reglista. De hecho, el Festival Internacional de Vibrafonos y Marimbas 2023 se desarrollará del 14 al 18 de agosto. Se estará celebrando en la Universidad de Piura, en Lima, en Perú. Es la edición número 10 del Festival Internacional. ¿Ahí vas a estar, por ejemplo? Sí, vamos a estar allí. Eres la primera personalidad de los medios que lo anuncia. Porque hoy, digamos, se formalizó la invitación. Estamos muy contentos porque vamos a participar en este maravilloso evento internacional donde están los mejores intérpretes, pues, de Japón, África, Estados Unidos. Y bueno, tenemos el honor de estar invitados para esta edición que, como bien dijiste, es el 14 al 18 de agosto. Bueno, que te vaya muy bien, además, maestro. En representación de Venezuela, para nosotros es un honor que puedas estar en esa mega actividad. La edición número 10 del Festival Internacional de Vibrafonos y Marimbas. Y en Caracas o en general en Venezuela, ¿en qué andas? ¿Qué actividad? ¿Cuál es la próxima? Mira, este fin de semana, fíjate, tres cositas. Estamos tocando en un lugar muy especial que se llama Camaleón, que vamos a tocar salsa. Eso es el viernes. Después, el sábado, vamos a tocar en un lugar donde hay especialistas, de gente que está en el mundo del disco del acetato, que se llama El Marchante. Allí tocaremos ya con Nene Quintero, con Roldán Peña y Miguel Chacón en el bajo. Y luego en Fodcar, vamos a tocar salsa el sábado. Para toda la gente que le gusta manejar estos carritos karting y degustar, bueno, vamos a estar el sábado también, más o menos nueve de la noche, en Fodcar. Bueno, que te vaya muy bien en todo lo que estás haciendo. Gracias por haber estado con nosotros y haber puesto esta música maravillosa en el segmento hoy, en el programa, habernos invitado a escuchar buena música, además con esas reflexiones maravillosas que le agregaste a cada tema. Parado, vamos a repasar la lista que hoy nos escogió para el segmento de la recomendación musical. Alfredo Naranjo, músico, vibrafonista, compositor, arreglista. Empezó con Parado, Rubén Blades, luego sugirió Yo vengo a ofrecer mi corazón, Mercedes Sosa, Noche sensacional fue la tercera de Cheo Feliciano, Antídoto con Rubén Blades y Chic Corea, y cerró con una que compuso él para, además, se la dedico, se la ofreció a Rafael Pollo Brito e hicieron esta maravillosa canción que está sonando de fondo, Venezuela, tierra mía. Gracias, Alfredo, todo lo mejor. Gracias a ustedes. Cuídate mucho, feliz tarde. Ustedes quédense ahí que venimos para la segunda parte, transmisión nacional de Gladys en Éxitos. En breve volveremos, cuatro en punto. A continuación. El color rosado está por doquier y al verlo... Gracias.